0800-222-9602 Oficina de Acceso a la Información Pública 4483-5551 Municipio de Morón Optica Tecnilent Realice su anteojo en una hora con la tecnología más avanzada Optica Tecnilent Almirante Brown 556 Morón 4-629-1360 Tevers presenta su colección Otono-Invierno Modelos exclusivos de las marcas más prestigiosas para el hombre y para la mujer Tevers, Belgrano 152 Morón 4-629-4401 Este es un mensaje de Vicentina, tu atenta vecina Jubilados, pensionados, amas de casa Asociense a ATAM Y tendrán servicios gratuitos De cortes de pelo, manicuría, pedicuría Y además, podrán acceder a créditos pagaderos en 36 cuotas fijas ATAM San Martín 186 Morón 0800-666-4388 Desesperarse Atmosféricos La Provincial Destapaciones, cloacas, pluviales y cañerías en general Desagotes de cámara y pozo Comercial e industrial 4489-4590 Y 4627-7491 Seguimos en la acción en la noche Bueno, Duilio, importante lo que habla Roberto Lara Importante lo que se está haciendo Sin ninguna duda En Morón y en todos los partidos del conurbano El problema es que, claro, la gente es asaltada No cuando sale del banco, sino cuando llega a la casa Por ejemplo Claro, tampoco puede haber cámaras en todas las calles Y en todas las cuadras del partido Bueno, no es que no pueda Bueno, permiso Hay cosas que no están demasiado claras No están demasiado claras Buenas, hola, hola, hola ¿Qué hace usted aquí? ¿Quién abrió la puerta? No dicen ustedes Otra vez, había Están demasiado claras No sé qué fue Ustedes dicen que este programa está abierto Y bueno, como todavía no entré y me senté No, pero son cosas que uno dice abierto a la comunidad Y bueno Y por eso mismo, porque está abierto a todas las opiniones Y debido a mi profesión Es peligroso Es peligroso Es peligroso Y cuidado, ¿eh? Que hay muchos que también opinan ¿Le gusta? Sí, sí Pero... ¿Cuándo era? En marzo, ¿no? No sé de qué habla este hombre Y bueno, siguiendo con mi tema Porque aquí en el país dicen que todo el mundo sabe de todo De que todos somos directores técnicos de fútbol Es cierto Y bueno Y que todos sabemos de todo También de economía Menos los que llegan al ministro Por supuesto Sí, la verdad Eso no sabe nunca nada Claro No vamos al pozo siempre Claro, bueno ¿En Argentina? Claro, la gente en general Pero en particular algunos no O sea, no saben nada de los ministros de Economía O saben demasiado Como para hacer las cosas que no se pueden Igual Bueno Y bueno Lo que pasa es que en Argentina todos sabemos de todo El saber no ocupa lugar Bueno ¿Y de qué va a opinar usted? No sé, porque por ahí hacemos algún llamado telefónico Ah, de eso voy a hablar Bueno De los celulares ¿Te quiere hablar? Sí, no Por eso no ¿Para qué? Para que me salgan arrugas De cómo el celular crea arrugas Forma arrugas Arrugas Por ejemplo Les voy a contar A ver ¿Qué nos va a contar? Para hablar Por la pequeña pantalla Uno frunce el entrecejo Así Claro, pero si no lo se ve bien Es claro Y ahí se le forma la arruga Ahí del enojo Entonces con el ojito Con el otro ojito Entonces las mujeres Y jóvenes también Corren y se van a hacer botox Para borrarla Y los jóvenes también Tienen Así que los hombres ya ven Como La tecnología moderna No sirve para nada No Yo creo que no solamente La arruga No Porque mucha gente Al hablar con los celulares Y la arruga a otra parte Por eso es que Y los hombres también Son mangas de arrugados ¿Qué va a ser? ¿Y algún otro inconveniente? Y es claro Que los celulares Aunque Parezca una Contradición Incomunicada ¿Cómo es eso? ¿Cómo incomunicado? Si la gente agarra el celular Manda mensajito Habla todo el tiempo No Chocan por hablar Se llevan por delante La gente No, no Mi querido No, no Yo les cuento ¿Pagan de más? No Los otros días Fui a un restaurante Y frente mío Había un matrimonio Con tres hijos Y los tres hijos Con el matrimonio Estaban con el celular Y meta, meta Mensajito Aquí estaban llamando al mozo Para pedir la comida No sé Pero durante toda la cena No se hablaron para nada Yo pensé entre mí Pobre familia ¿No? Y no por dinero Seguramente Y también Los incomunican Las parejitas ¿Ah, sí? Sí Fíjense Como si se llaman todo el tiempo Y se controlan No, no ¿No? En una confitería Yo voy a las confiterías Y he visto A parejitas ¿Fue con este sombrero? Sí ¿Le gusta? Qué linda Sí, está lindo Después me lo prestas Bueno Viene la confitería Y voy siempre Y veo parejitas Hablando Con su celular Incomunicados entre sí Y yo pensé A ver, no lo entiendo Hablando entre ellos ahí O hablando a otros No, hablando con Mandando meta, meta Mensajitos A otros Y si yo dije Y si esto hacen así ¿Cómo hacen para afilar? Afilar Afilar ¿Qué es eso? Afilar, ¿qué es eso? Tiene que llevar un cuchillo No se hagan los pendes ¿Afilar? Si yo sumo La edad de los dos Me suma más de 150 Afilar ¡Epa! Un poco exagerado Pero bueno Bueno, para un lejos no anduvo No sé 150 a qué se refiere Pero parece que exageró Afilar Es cuando una pareja Va, conversa Y bueno Algunas Cositas más Que yo no me No me animo a decir Porque soy solterita Y decente Qué tonto Y no le gustaría Perder la receta Digo, la soltería No, pero no sale Que te estás tirando ¿Qué me estás insinuando? Yo nada, por favor No Yo no le insinúo nada No vayas a romper nada No, porque Los hombres Nadie me insinúa nada Yo voy por la calle Y ellos hablan Sí Yo pienso que hablan conmigo Pero no Hablan con sus malditos celulares Ah, pero los otros días Ah, yo creí que hablaban Los hombres no hablaban con ellas Hablan con sus Claro, celulares Miren lo que me pasa Los otros días Claro Voy por la calle Y en eso escucho Que una voz romántica Melosa me dice Y vos sos muy linda Ay, dije yo Me sonrojé Y me di vuelta Para agradecerle A tan gentil caballero No, yo voy a llamar al bordo Estaba hablando con el celular No, qué pasa La esperanza La esperanza es lo último Que se pierde Y bueno Como decía la tita ¿Qué tita? Hola, Merelo Hola A más de un gil Dejé de a pie Y bueno Claro, no habían coches La esperanza es lo último Que se pierde Que se pierde Y el... Qué lindo collar Oiga Bueno Me voy a ir Porque me llamaron A mi teléfono fijo Y tengo una cita Uy, llamada equivocada Ay, qué insolente Que son los dos, eh Te lo llamaron para ganar una factura ¿Tal para cuál? ¿Pagó el gas? Sí Pagué el gas todo Bueno, me voy a ir Porque a veces te llaman Y te recuerdan el vencimiento Y tenés una cita Qué malos que son Insolentes y todo Bueno Me voy Pero Ojito, eh Ojito que pronto vuelvo Y no se olviden De como decía el principito Lo esencial Es invisible a los ojos Evidentemente veo muy poco Bueno Y si quieren escribirme A mi casilla Haganlo por Vicentina Su buena vecina Arroba Gmail Punto com Y Una preguntita quiero hacer Hacerle Yo sé que estaban hablando Algo de De hacer talleres de teatro Ay, cómo me gustaría Ser una actriz Estar en las marquesinas ¿Cómo saben? Claro Si todavía la primicia No la he robado Ser una actriz Representar una obra En donde alguien le devora, ¿no? Y la gente me aplaudan Y yo agradecer 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 ¿Para que no vengan? Siempre Siempre Qué insolente No sé cómo lo dejan hacer El programa a usted No, el programa No lo hacemos Nosotros No, no Lo hace en la parte de dicción Nosotros vamos acá Charlando con usted Claro En este momento Y bueno, uno paga a veces precios Cuando dice abierto Y bueno, uno abre Y bueno, yo entro Y pronto vuelvo Cuando uno va a pescar Uno abre la red Y bueno, pesca, ¿no? A veces pescamos carrita Agua Agua Un zapato Un zapato Un bagre Hay cosas que se pescan A palabras sinforólicas Oídos parapatéticos Bueno, le digo No sé cómo usted sabe la primicia Porque todavía no lo hemos dicho Pero es verdad Siempre en los lugares centrales De distintos locales Qué lindo Y uno va a poder actuar acá ¿En Supercanal? Uno va a poder actuar en Supercanal Va a poder actuar Va a poder estar en la radio Y va a estar en una obra de teatro Después de un tiempo de preparación Qué lindo Ya estoy, ¿eh? Y yo digo O sea, usted va a poder venir Porque le digo Que esto va a estar Para chicos de 5 años A 100 años Así que usted va a poder entrar justo Claro, yo tengo 50 Me viene justito 50 Y bueno, ¿para qué le va a contar? ¿Para qué le va a contar ahora? Claro, claro No tiene por qué contarlo No lo cuente Bueno, chicos Me voy Y pronto volveré Bueno Esperemos que la puerta esté abierta Sí Si no está abierta la voy a abrir Bueno No, violencia no No Ya escuchó que tenemos cámara ¿Cuándo hay que llamar a la anciana? ¿A la señora? ¿A dónde era? A él Ah, mi casilla es Mi correo Mi correo Vicentina Su buena vecina Arroba Gimay Punto com Pun Bueno, ahí está Bien Y también nos pueden ver por internet, ¿no? Por internet Claro, también nos pueden ver por internet O sea, si usted no quiere venir Se puede quedar en su casa Tranquila Busca la computadora Entra en Yahoo Pone buscador de De blogs Claro Acción en la noche Acción en la noche Y nos ve ahí Y se va a ver usted también Los programas en directo A partir de los próximos días Ahora con repetición Los miércoles 21 horas Y los sábados de 20 a 21 Ay, qué lindo Acá en Supercanal Muy bien Bueno, ¿sabe el camino? Sí Bueno, no se pierda Porque así ¿Me quieren acompañar? No, no, así No sé, Duilio Caballero Vos si querés acompañarme Si se pierde, bueno ¿Qué va a ser? Es un problema Bueno Bueno, bueno Vamos a un corte Mientras que Vicentina, ¿no? Sí Tu gente vecina Bueno, gracias Vicentina Por haber estado Señor director Vamos al corte Así encuentra el camino Vicentina ¿Qué va a ser?